En su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Mexicanos I Michoacán, Eric Avilés, dijo que está en total desacuerdo en que se permita a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, imponga a un secretario de Educación Estatal. Lo anterior, dijo, sería entregar nuevamente la rectoría de la educación en manos de quienes precisamente le han infligido más daño sistemático cuando han tenido la oportunidad de despachar desde sus oficinas. Ceder al desconocimiento golpista del maestro Alberto Frutti Solís como titular de la Secretaría de Educación en el Estado, que realiza la cúpula de la CENTE, representaría un retroceso al perder la rectoría de la educación estatal como en el pasado, enfatizó. En otro tema, Eric Avilés deseó un feliz Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre. Al hacer alusión del tema, resaltó que a lo largo de la humanidad, primero se sueña con los derechos humanos, enseguida se defienden, después se visualizan, se lucha por ellos, se conquistan, después se legislan y se trabaja siempre por su plena vigencia para todos.